Cristian representa una empresa que invertirá en la generación de energía solar en el país. Tenemos presencia en todo Centroamérica y tenemos muchas ganas de entrar a El Salvador a construir alguna planta de gran envergadura. Asegura que en un mes recorrió el territorio nacional para encontrar los terrenos adecuados, ya que pronto instalarán una planta con paneles solares. El consumo más grande está en San Salvador, que es la parte central, entonces tenemos que analizar bastante las líneas de transmisión para poder llevar esa energía desde el lugar de generación hasta el lugar de consumo. Hoy Cristian participó en un taller de buenas prácticas de pronóstico de energía solar y eólica que utiliza como fuente la fuerza del viento. Y cómo está toda la parte técnica para entender si existe más potencial de instalar más plantas solares. El taller fue impulsado por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones CIGET y la Compañía del Sur, para que los inversionistas de energía renovable tomen en cuenta la información sobre las condiciones climáticas al momento de operar. Creemos que con una integración de conceptos y de enfoques desde estos inicios, podemos lograr que el desarrollo de las energías renovables no convencionales en El Salvador pueda tener un éxito. En este taller se compartieron conocimientos para minimizar los impactos de las variaciones en la generación de las plantas, producto de los cambios en los vientos y la radiación solar. A través de CIGET para la búsqueda de precios de energías razonables y combinado esto con todo el esfuerzo de diversificación de matriz energética. La diversificación no solo la estamos viendo desde lo eólico o lo solar fotovoltaico, estamos decididamente apoyando esfuerzos de diversificación con pequeñas centrales hidroeléctricas. De acuerdo a un estudio realizado por el Consejo Nacional de Energía, la zona de mayor radiación solar es la central y gran parte del litoral salvadoreño, por ello consideran que la ubicación estratégica de las plantas deben de estar en estos lugares. Cualtre Morán para Tele2. Cualquier Morán para Tele2.